Música ¿Qué tal amigos del Toque? Bienvenidos a un nuevo programa Estamos junto con Mariano Carabajal, Juan Villalba, bienvenido Buen querido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buena chomba, eh Está buena, me gusta Esta me la recomendó el chino en Córdoba ¿En Córdoba? Sí, un día que fuimos a tramitir ahí, a trabajar en un San Martín Taller de Córdoba Me traje este recuerdo Mirá vos, ¿algo particular? Le recomendé, no quiere decir que le pague, pero le recomendé Bueno, la idea estaba En otro viaje le recomiendo para usted Listo, la idea está, pero pagado, ¿no? Puede ser O por lo menos canje, o por lo menos canje ¿Puede ser un canjecito? En Córdoba es difícil, pero bueno En la salada vamos a conseguir Yo diría el Charro Paz un canjero, ¿no? Me quiero un sal, ¿no? Un saldito tengo Así que bueno, estamos acá Con algunos, mucha información por supuesto Con algunos equipos que no les queda saldo Para nada Otros que sí Que tienen crédito Otros que están pasando intervalos así Y bueno, algunas cuestiones que pasan más por lo extra deportivo Así que bueno, vamos a tener de todo, Juan, ¿no? Sí, y en lo que se destaca El gol de Nicolás Roldán Qué golazo de tiro libre Para el triunfo de San Martín Que lo mete ahí en la lucha Y cosas que vamos a compartir Sobre el andar de Atlético Tucumán El andar tranquilo, canchino ¿Vale la pena esta altura del torneo estar así? O hay que saber que está en Atlético, ¿no? Y en Atlético se juega para ganar Después tengo una pregunta para ustedes Con respecto a Atlético Y al torneo nacional Porque hay muchas cosas, Mariano, ¿no? Sí Información De Atlético Lo que se viene Un jueguito particular Allí con los jugadores Vamos a estar hablando con la gente de la Astenia Nos prometió la presencia Cristian Díaz también Arquero de Amalio En las figuras del fin de semana Así que bueno, completo Sí, completo Sobre todo apuntamos a distender El entrenamiento de Atlético Tucumán Ya saben, por contratación O no, pero bueno Hicimos ahí un juego particular Con... Que va a Barney Y se contrata Claro, puede ser Y bueno, con tal de distender Cualquier cosa o no Pero bueno La idea fue hacer un juego Que se hace a menudo Dentro del plantel Esta vez el desafío es El plantel contra al toque Bueno Lo quiero ver, ¿eh? Me gusta Lo quiero ver, ¿eh? Ahí quedó pendiente Para que se vayan preparando Sí Carne de manejo de promedio Una competencia de kart Ah, bueno Ya recién hablé con un amigo No hay problema Claro Nos vamos a la zona de... Del Timbó ¿Es así? Sí Ah, listo Ya voy probando algunas máquinas Ya he ganado competencias Ahí no tengo drama De ganar otras Una reforzada para mí, por favor Manejamos cada cosa Presentación del programa Y después volvemos en el toque Acá En este hermoso lugar del mundo Somos auténticos Decimos lo que pensamos Hacemos lo que sentimos Somos espontáneos Así como nos sale Nos sale Nos gusta compartir con los que más queremos Acá no nos importa el que dirán Y somos naturales Así como es nuestra gente Es nuestra gaseosa Porque está elaborada con lo mejor de nosotros Seco Nos une lo de adentro En Famaillá Trabajamos por vos Por el futuro Famaillá Una ciudad que crece Seguimos avanzando con obras Para el bienestar de nuestra comunidad Más educación Más cultura Turismo Recreación Y acción social permanente Visita nuestro centro turístico Único en el noroeste argentino Y degustá las empanadas Más ricas del mundo Famaillá Capital nacional de la empanada Una ciudad para los que vienen Para los que están Famaillá Te espera los 365 días del año Intendencia Mellizo Orellana En tu cielo dispuesto a jugar No traigo respuestas de mi parte Toda la voluntad es un mar Mi playa La vereda constante Caos en la tierra Pasa una moneda Un plástico cubre el sol y el corazón Solo ve plástico Pero nos metemos en Atlético Y lo que hizo Mariano Carabajal Un juego Que me gusta ¿A qué jugo? ¿A qué jugo? Explique, cuente, cuente Jugar al toque Es un juego de apuesta En cuanto a partido ¿Está todo legal o...? Si es todo legal Si sale O si da beneficio Vamos, cuento para adelante Es una prueba piloto Estamos sondeando Estamos sondeando la audiencia Y bueno Hay partidos de primera vez nacional Primera división Porque se suele hacer Este tipo de juegos Dentro del plantel de Atlético Y ahora lo desafiamos A ver Cómo están ellos Y cómo estamos nosotros Bien Hay en juegos Camisetas Y todo lo demás Eso ya apostaron Acá tiene las apuestas Y este es el que tenemos que hacer nosotros Las fechas son Es un provee Exactamente Acá por lo que tengo De los partidos de primera Dos seguros que pierden El próximo fin de semana Y bueno Sería cuestión de llenarlo Para que quede ahí Todo registrado Independiente es uno Seguro ¿Independiente usted dice? Sí, Boca también No, Boca también Usted dice que es peor de Independiente Sí No, Garen Yo de Independiente gano Y bueno Ya vamos a deliberar Y después vamos a dar a conocer Cómo ha quedado Entonces Porque hay varias opiniones acá Bueno, listo No llegamos a un consenso Pasamos a cuarto intermedio Listo Mientras tanto ¿Qué le parece? Si vemos qué opinó El jugador de Atlético O los jugadores de Atlético A ver La nota particular de Mariano Carabajal Producción exclusiva Del señor Bueno, Lidia Hablando un poco Del partido contra Huracán Un partido duro Como local también, ¿no? Y la verdad que sí Un partido importante Para nosotros Por los jugadores Por el plantel Por la gente Por muchas cosas La verdad que necesitamos De los tres puntos Más de local Que no lo estamos haciendo Bueno, esperemos Llegar de la mejor manera Así darle una alegría A esta gente Que se merece ¿Y cómo lo ves Al partido frente a Huracán? Difícil Estamos necesitados Los dos Los dos de victoria Nosotros estamos Muy necesitados De ganar Y bueno Vamos a salir A buscarlo con todo Te ves con los pálpitos Y ya puse acá Atlético No puse cuánto Pero lo que sí Estoy convencido Que vamos a ganar Matías Comenzando una semana Y me dijeron Que por ahí en el plantel Está de moda Jugar con los partidos De la fecha Sí, sí De vez en cuando De vez en cuando Hacemos El profe Prepara Prepara Las fechas Así que Nos divertimos Ahí jugando Tiene que jugar Al pro De a esto Que Este juego Se llama Jugar al toque Lo invitamos Desde el programa Lleva el nombre Del programa Y lo queremos Hacer como desafío Hacia el plantel Y Corvo Técnico De Atlético Tucumán Para con nosotros Si ustedes ganan Hay una remera De al toque Si nosotros ganamos Lo que ustedes pretendan No somos exigentes Está bien Vamos a ver Vamos a ver Sí, me parece bien Me parece lindo La primera vez que jugamos a algo Y bueno Estaría bueno empezar Empezar con Con diferentes series de juegos No solamente con el pro Después podemos hacer Esto ponemos nosotros Tennis Podemos hacer alguna carrera De karting Lo que quieran ustedes Carrera de karting Está bueno Se prende en eso Se prende, bueno Tider Estamos implementando hoy Acá en el entrenamiento Atlético Jugar al toque Usted es de jugar al toque O pum para arriba Y la verdad que soy Soy muy bueno No quiero hablar Pero el otro día Hicimos acá en el En la concentración Y el que ganó Fue acá el que te habla ¿Ah sí? ¿Sos uno de los candidatos Entonces? Y hicimos la eliminatoria Y bueno Hice mi palpe Y te gané Y eso que Que hicimos por plata Y bueno Me tocó ganar El toque se llama El juego Pero El nombre viene por El juego lindo El juego vistoso ¿Ustedes de jugar al toque O les gusta más Un poco más Sacárselo la pelota de encima Tirarlo para adelante? No, al toque Al toque Sumá puntos Si ustedes ganan O si vos ganás Hay una remera al toque Muy bien Si ustedes pierden Si nosotros ganamos Lo que ustedes quieran Bueno ¿Aceptan el desafío? ¿Aceptan el desafío? Acepto Yo acepto Hablo por mí Matías Ballini Se dice que es el candidato ¿Ah, sí? Sí Y bueno Cuando terminemos Se va a ver Vamos a ver Vamos a ver Quién palpita mejor ¿No? Espero que 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 uno gane ¿No? Palpito de Matías Creo que va para atrás Palpito es muy mal Para mí Bueno, a ver Primer partido de la fecha Primer partido Atención que tu mano lo gana Y bueno No hace falta No hace falta Quería tener un programa de radio Así que lo dejo a usted Que comente la fecha Y a quien apuesta Porque usted tiene condiciones Me gustaría Yo le pongo el micrófono más Así que usted relate La fecha Los partidos Y a quien va a apuestar Bueno Bueno, empezamos con Atlético Tucumán Huracán Por supuesto Ni dudarlo, ¿no? Ahí vamos con Atlético Tucumán Como corresponde ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí está Atlético Huracán Me imagino que Atlético Seguro Atlético Atlético Huracán ¿A quién le va? Atlético Seguro Ahí le ponemos la cruza Atlético Tucumán Atlético Tucumán Huracán Atlético, papá De una Así De una Sin pensarlo El segundo partido Douglas, Gey Rosario, Central Y yo Ahí está difícil Pero me la voy a jugar por Central Porque es un equipo importante, ¿no? Me la voy a jugar por Central Central Douglas, Gey Pergamino Rosario, Central Rosario Rosario, Central Douglas, Gey Pergamino Rosario, Central Muy a Rosario Rosario, que se vaya a Rosario El otro partido importante Olimpo con Banfield Ahí me la voy a jugar por un empate ¿Eh? Dos equipos importantes También Un empate Empate Ahora sigue Olimpo Banfield Empate Empate Ahí estamos la cruz en el medio Olimpo de Bahía Blanca Banfield Qué lindo partido este, ¿eh? Voy a poner un empate acá Pensando lo que puede ser o pensando lo que puede convenir el Atlético este empate De todo un poco De todo un poco De todo un poco Ahora primera división Uf, Boca-Belgrano Como viene Boca, está complicado Pero bueno, le vamos a poner a Boca Vamos a poner a Boca La voy a jugar por Boca Belgrano Boca Junior Belgrano de Córdoba La primera división Boca Boca-Belgrano de Córdoba Boca-Belgrano Como viene Boca, ¿no? Sí, y Belgrano que hizo tres ayer Claro Uy, qué lindo partido también, ¿eh? Le voy a ir a Boca De lo que va a ir a Boca Es la Bombonera Es la Bombonera Quizás que ayude un poco Racing Colón También le voy a poner a Raz Empate Racing Club de Ollaneda Colón de Santa Fe Racing Racing Colón de Santa Fe Racing Colón Y a Colón Y Rafaela Independiente Voy a poner empate ¿Le vas con una manita independiente? Sí, como corresponde Un equipo grande No se puede ir Tiene que estar en primera división Empate ¿Le das una manita independiente? Sí, le doy una manita Le doy una manita Y ahora si viene este partido Que es una final Rafaela Independiente Empate Ni una ayudita independiente Ni una manita No, no lo salvan Ni Solari Rafaela Independiente Ni una manita independiente Lo estás condenando Bueno, ahí estamos bien Este es mi pequeño humilde pro Esperemos, vamos ¿Y el tuyo? ¿Dónde está? Es al final Bueno, bueno, bueno Esperemos Esperemos que se dé Como Que se dé Ahí Bajo el tribano Igual no me la jugué mucho Tres empates Pero Pero bueno Dejaste el conforme por lo menos Es muy duro el campeonato En todos lados Así que hay mucho empate Yo estoy mirándoles otra vez Pipiándole otra vez A ver qué hicieron Líder Sí, Líder Perfil bajo Al último por ahí Dice Tengo Los pergaminos De haber ganado uno Vagini No tienen chances conmigo Así que bueno Acústico gol mío Bueno Si acertás con el gol Si acertás con el gol Y el resultado Además de la remera del top Un regalo personal Mío Un regalo personal Bien Vamos arriba Me la jugué antes Y cómo te ves En este juego Cómo se implementa Con la luna de tu compañero En este me veo bárbaro Anotame el nombre No quiero que después me pongan No quiero que después Alguien Alguien saque jugada Comenzamos con esto Queda pendiente la carrera de karting La carrera de karting Sí, sí, por supuesto Pero bueno Vamos a ver si podemos ir Varios jugadores Y gente del cuerpo técnico ¿No? ¿Ira aguantar el karting o no? Y vamos a buscar uno especial para vos Jugá al toque No te olvides Jugá al toque Flecha Bus La mayor cobertura Con la mejor frecuencia De horarios y servicios Unidades de última generación Para brindarle todo el confort y calidad No podríamos pensar en unir distancias Sin pensar que ante todo Unimos personas Flecha Bus Unimos destinos Pizzería La Fusta Variada en pizzas Empanadas y fijas Envíos a domicilio Sin cargo Teléfono 433-1342 Pizzería La Fusta Ejército del Norte Esquina Santiago Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila Mira como baila Mira como salta Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila Mira como salta No se da cuenta Ella sigue en su juego Va para adelante Sigue con su meneo Cuida su cuerpo No le da respiro Y escucha lo que digo Y mira lo que digo Así pasaba la derrota de San Fernando En el partido de ida De estas instancias decisivas Ya del torneo del interior Y siguiendo con este torneo El equipo que ganó Que es uno de los grandes candidatos Por lo que viene haciendo ya Hace algún tiempo Es el conjunto de Amalia Y hoy recibimos a una de sus figuras Cristian Díaz Un amigo de la casa Que nos visite Bueno Cristian Junto con Juan te recibimos Acá Está segura No de rebote No de rebote Gracias Tiene doble opción Gracias por la invitación Bueno Te acordabas de esta ¿Cuántos años? Están vieja Pero se mantiene Ocho años No, verdad, verdad Gracias Gracias por la invitación Bueno, gracias por darte el tiempo Sabemos de tus compromisos también Así que gracias por la visita Bueno, me imagino Disfrutando con Con todo lo que está pasando con Amalia No, sí, seguro Seguro Gracias a Dios Muy lindo todo esto, ¿no? Muy lindo lo que pasamos Lo que estamos viviendo Día a día Sábado a sábado Y es algo para la gente de Amalia Algo nuevo Algo que creo que nunca llegamos A esta instancia Y es lindo Bueno, estamos esperando La gran final Si Dios quiere Primero tenemos que pasar Este collo Y espero que podamos pasarlo Y bueno Llegar a la final Que es tan importante Para Para el fútbol de Amalia ¿No? Porque esa gente La verdad que Se merece tanto Como dirigente La hinchada El cuerpo técnico Nosotros Que estamos Estamos muy Muy metidos En el partido ¿No? Y en esa final Que si Dios quiere Se nos llega a dar Es algo Algo hermoso Y se nota en el grupo Un grupo Un grupo compacto Donde hay buena relación Se nota que se divierten Que la pasan bien Con la responsabilidad necesaria De seguir pasando etapas Y estar cerca de la ciencia No, seguro Muy unidos Sabemos cada uno De lo que tenemos que hacer Tanto dentro Y fuera de la cancha En el cuidado de cada uno Ya que no se concentra No hay la posibilidad Porque este campeonato Es durísimo Deficitario Sabemos que no No es fácil ¿No? Pero gracias a Dios Cada uno tiene su cuidado Cada jugador se cuida Llegamos al otro día A jugar muy bien Se lo ve bien físicamente Y eso lo Lo demostramos En el campo de juego ¿No? Que es lo importante Está como referente En este plantel No te quiero decir grande No, no Pero la verdad Está de referente No, viejito Sí, la verdad que sí Llevo años Aparte de la mala Uno más o menos Conoce las mañas De cada uno Pero no, no Gracias a Dios De Johnny De Mario Y es más Me dicen viejo Viejo Muchachos Jugadores Pero es lindo Es lindo Porque uno Ve que enseña Lo que uno ha aprendido En el resto De esta carrera Ya estoy en la cupia Ya prácticamente Ya estoy haciendo jugar Un año más Que es lo que deseo ¿No? ¿Fue la mejor etapa El arqueo? Sí, sí ¿O Cristian? Sí, bueno Pero ya El cuerpo ya Cuesta levantarte La verdad es que hay que esperar Y estoy en mi mejor momento Gracias a Dios En mi mejor momento Me siento muy bien Y eso es lo importante ¿No? ¿Quiénes son? ¿Vos y Acosta Los más grandecitos? Acosta Sí, los cortes Los cortes de pelo Claro, exacto Eso no pasa adelante Cristian Claro, pasa Pasa el móvil Del comando Lo tiene que detener Lo tiene que detener Por los cortes El número 3 El número este Del famoso Que le decimos Gallina Bueno Pero bueno Esa es la moda Esa es la moda Esa es la moda Y es porque Tienen una humildad Una humildad Y una gana tremenda Esos chicos Y eso es lindo Eso es seguro Cristian ¿Quiénes son Los más divertidos Del grupo? Y lo más divertido Y creo que todo Sobre todo Bueno Gaby Que es el más jugador Y sobre todo Los chicos Los chicos Son los más Nosotros Por ejemplo Marcos Somos Somos serios Nos tienen por serios Y no gastan Vamos en los colectivos De viajes Y el mundo me deja El desastre No duerme Si estamos 9 horas de viaje 8 y media molesta Ah, es calladito Pero molesto No duerme Y música Música Con la ciudad Me tiene ahí Ahí vamos Con la ciudad Y que música Pones No creo que Pimploy No, no La verdad que no Desde Guaracha Para abajo No, pero es lindo Eso es lo que divierte Yo por ahí Yo por ahí Ya no lo aguanto Voy cansado De la semana De trabajar Y no dormí bien Y quiero dormir En el viaje Por ejemplo El viaje el otro día A Monte Quemado Fue 9 horas Y él Con la música La música Hablando Y riendo Pero bueno Después llega la hora del partido Y está con un sueño No, no Pero es lindo Es lindo Eso Él es el que lleva El grupo adelante En los viajes Pero después En la hora de jugar En la cancha Ni abre Claro Juega Tiene que jugar Se dedica a jugar Dentro de la cancha Que lo lleva el equipo Es Maco Con la experiencia De él Juan San Martín Tiene dos ascensos Con Nacional B Y creo que él Vale mucho Lo que hace Dentro y fuera La cancha Habla mucho Con los jugadores Él es un cuerpo técnico Más Se hace Me hace Que le está Seleccionando el piso A Luarte Lo conoce En la época De la Florida Claro Por eso Él es el que lo llevo Y casualmente Más por eso Yo también Para que sea un referente Del grupo Hable mucho Dentro y fuera De la cancha Y es lo que hace Está cumpliendo bien La función Hasta el jugador Cuando llega el jugador Ya no me La verdad Es fiero Yo lo conozco Hace años Estábamos en San Martín Desde la liga Junto Lo llevaba y lo trae En el auto Lo sigo llevando A veces lo ve en la moto Con tapa A veces paga Que paga La verdad Si Cuando lo llevo yo Porque es otro lado Ya Si Busca alternativas Cristian Me despinta por la moto ¿Cuántos años ya Jugando en primera? Y 23 Carrero importante ¿No? Sí Con ese muy chico ¿Arrancaste en la banda o no? En la banda En la banda Y después Bueno tuvieron un problema Los muchachos grandes Que en ese entonces Estaban Ramón Ruiz Claudio Dalí Típico de los grandes Cuando van a reclamar Los justos Porque los justos Lamentablemente es así Y quien paga los platos Los otros son ellos ¿No? Y los chicos O sea los colonos grandes Y quedamos Los chicos En ese entonces Me entró Me tocó quedar a mí Donde Donde me tocó quedar Y bueno Y ahí comenzó Después ya vino El Iseche Ya empecé a quedar Con el Iseche El año siguiente Bueno y ahí seguimos Después San Martín En el 2001 Me acuerdo Me compra San Martín No Primero vengo a Amalia En el 2001 Que es la primera vez Que salí del club De Concepción Era imposible salir Por una cosa O otra Por los pases Recuerdo Salí por un préstamo Y ahí me compro Paso a New York En el 2002 En Argentina Con Sala Y en el 2003 Me compra San Martín Me compra Rubén Que el club estaba inhibido No podía vender jugadores Nada Pero sin embargo Bueno Logran hacer La compra esa Del pase Logran venderme el club Y con eso Pasa San Martín Hasta el 2005 Que es el comienzo De la temporada Del año siguiente De la liga Bueno ya Haciendo un argentino B Ya tuvo un problema Con Roldán Pero no un problema personal Sino que él Él estaba en lo justo O sea tenía razón Yo trabajaba por la mañana Y entrenaba él Re profesional Entrenaba mañana y tarde No podía entrenar mañana Y bueno Y obvio Y chocábamos ahí Entonces Bueno era O trabajar O jugar al fútbol Y mi trabajo No me lo iba a dejar Y bueno Y ahí me fui A San Martín del Bañado Del Bañado En Argentino B Que lo enfrentaste A San Martín Enfrentábamos a San Martín Que fue Macut también conmigo Claro Él también tuvo un problema Con Roldán Bueno Fue Casi desciéndose No, no, no Más la campaña La apertura de penas En clausura Fue ese partido Que San Martín ganó De visitante Que estaba Roldán andaba En la cuerda floja Y tenía que ganar Y ahí con ese partido Gracias a San Martín del Bañado Clasifico a San Martín Pero bueno Después de ahí Ya paso Rosario de la Frontera Que sí tuve Una instancia como esta Que perdimos Con Crucero del Norte Y Asciende Crucero Claro Que ahora Crucero Tiene Nacional B Perdimos De local nosotros Perdimos 2 a 1 allá Y acá empatamos O sea Por un gol No pudimos pasar A la final Al ascenso Del Argentino B En Güemes De Rosario de la Frontera Bueno De ahí Ya volvió a la banda Ese es el equipo Que elimina San Ramón Exactamente Por penales Por penales Lo eliminamos Por penales ahí Que viene invito Ese equipo El primer partido Que pierde Y queda afuera Eso es lo malo Del torneo este Perde y queda afuera Te levantas mal Y le pagas cari Nosotros igual Venimos invictos ahora Y un partido Podemos perder Quedamos afuera Eso es lo malo De este torneo No da revancha Si te levantas mal Como puedes decir Perde Lo cierto Es que estamos hablando De tu carrera ¿Conoces el torneo? ¿Sabes? ¿Esa experiencia? ¿Le contás a los compañeros? No, seguro Y es como yo le decía A los muchachos No tenemos que jugar Con el árbitro más De visitantes Porque vale todo Por hablar más De los muchachos De los árbitros Dirigencialmente Pero afuera No se, sabemos Afuera se mueve así Lamentablemente Afuera se mueve así Pero gracias a Dios El domingo El sábado El partido que pasamos Un partido tranquilo Un partido Bien El árbitro muy bien Un catamarqueño Juan Rivero Conocido por San Martín Qué raro Un catamarqueño No, no Bien, bien La verdad Nos llevó un poco Pero a través de FAO Pero no, no, no Bien No hubo ningún expulsado No cobró No cobró un penal Nos cobró un penal Bueno Sí, sí Nos cobró un penal La verdad No podía hacer No O sea, gracias a Dios No podía patear Rivero Gracias a Dios O sea, con todo eso En contra No, no, no No fue bien No fue bien Lo importante Podemos haber sacado Más diferencias todavía Pero bueno No nos conformábamos Gracias a Dios Estuvo bien El 2 a 1 Aunque puede haber sido Un empate de último Por el penal ese Claro Pero bueno Lo importante Es como ganar Y esperar acá No confiarnos tampoco No, porque No puede ir mal Confiándonos Porque tienen muy buenos jugadores Tienen un 10 A mí se acuerda acá Juan Lugo Más o menos El estilo de juego Cómo le pegan A los conras Pelotas paradas El pegan muy bien Y ahí donde hacen diferente Tienen 2 lungos Como 2 metros Un 2 Que juega atrás Y después un suplente Que entra en el segundo tiempo Y eso Tenemos que tener que ir En pelotas paradas Después no En juego así No nos causa Lo que pasa Yo lo conozco a Don Aire De año Y es muy trabajado En pelotas paradas Trabajo muy Don Aire es un tipo Que tiene experiencia En Nacional B Dirigió tanto tiempo En Nacional B Y bueno Eso Lo lindo Aparte Dejan jugar al fútbol No hubo patada Fuerte De rojo Los 2 equipos Jugan muy bien Al fútbol Seguro Cristian Recién decías 23 años de carrera ¿Cuánto tiene que ver La familia en esto? No Muchísimo Muchísimo De aguante La verdad que Las concentraciones Acá Dentro de todo Ya tu último tiempo Ya No entiendo Concentrada Pero había época En San Martín Que nos encerraba Cuando estaba en Catamarca Toda la semana En Rosario La Frontera Igual Sacaba mi licencia En el trabajo Y me iba O viajaba todos los días Iba y venía Y venía en el auto La verdad que Muy sacrificado Ha sido Ese semestre Pero Pero a la vez Muy lindo Me sirve mucho De experiencia Viajé mucho Y vale mucho La verdad que No es fácil ser Mujer Hija O hijo De un jugador De fútbol Más en un club Profesional Como lo está haciendo Atleto San Martín Acá Que están 2 o 3 días Concentrando Viviendo en un viaje Y siguen concentrando En la época Cuando volvían de jugar Por ejemplo A la Copa Argentina Concentrados para jugar El fin de semana La verdad que Si fuese al revés No aguantaría Ya estoy claro De una instancia Pero bueno No sería botinera No No buscaría No buscaría No buscaría No porque si no Corremos peligro Si eso sabe No quería decir eso Yo No Pero es que La verdad Cada jugador Que se cuide Yo te salvaste No aparte Dejo gente Que descuida la calle Dejo a mi hijo Usted tiene contacto Dejo a mi hijo No aparte No es lindo Lindo Y siempre Siempre existen Aparte de la familia Otras personas Donde no se lo tiene Sere Que no se lo tiene acá Y eso uno Lo recuerda Siempre le pido A cada uno de ellos Son muy especiales En mi vida Y me ayudan mucho Seguro Bueno Cristian Gracias por la visita La verdad Nosotros la pasamos De bien Nos vemos bastante Así que bueno Lo mejor para vos Para Una sombrilla Una bol Una sombrilla Es un placer 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 Es lo importante Bueno Gracias por la invitación Muy contento Me viene invitado Pero una Por el problema laboral Con el gozo El entrenamiento No puede llegar Y ahora Bueno Gracias a Dios Bueno Justo en el mejor momento De Amales Aprovecho para venir Y bueno Y le paso a decir A la gente Al hincha Que allá Nos trataron muy bien Eso es lo importante Lo que quería decir Nos trataron muy bien La gente muy buena La gente de campo Porque no es del centro De Santiago O es alejado Es una gente La verdad Que no insultaba Yo cuando iba a buscar La pelota Atrás del arco De ese pelo Para que no me escupan La verdad Excelente Eso es lo que le digo A la hincha de Amales Que por favor Se porten bien Que ellos se portan De 10 Y no tienen derecho A pasar la mano Tanto el jugador Como algún Otro dirigente O gente que puedan venir Así que le pido Por favor Porque acá No dudan Como nos pasa A nosotros allá No dudan En suspender el partido Más si vienen Con antimaño Así entonces Esperemos que Que salga todo bien Y que sea una fiesta Y bueno Y que gane Amales Cristian Lo mejor Y muchas gracias nuevamente Muchas gracias a usted Muchas gracias Así pasaba el señor Cristian Díaz La mejor onda Un amigo de la casa También Pausa en Alto Que volvemos Cano Indumentaria deportiva Remeras Pantalones Conjuntos deportivos Diseños a tu medida Para colegios y clubes Cano Indumentaria deportiva Marcos Paz 1877 Teléfono 432 1431 Nos metemos en el argentino A presentación de San Jorge Partido difícil Complicado en Salta Juan Y bueno La oportunidad de sumar Del conjunto De Berrasconi Algunos cambios Vueltas importantes Para que el equipo Pueda mostrar El buen fútbol Que en algún momento Lo mostró Y un desafío Clave De visitante Para recuperar El terreno perdido Que tuvo como local La derrota Ante Fumetud San Luis Así es Sin Emil Ojeda Que está lesionado Fue Se presentó Y jugó De esta manera San Jorge En Salta Ante Gimnasitiro Transporte de pasajeros El Cimoqueño Apoyando el fútbol Del Expreso Verde San Jorge El Cimoqueño Las Mendoza San Jorge Invisible De un cachín Tendente Banjo De la puerta No para De sonar En el diante Con cuatro Maguenas Y en el cabez Con diez De resacan Balcón De inconclusas Serenadas Fue Busco Palma Vacaciones Y llantos Tu rinza Mortar Y llantos Y llantos Y llantos Como una ballena Y nace el sol A la consejera Que la berencia No jura Se le cruzó el fracés De la De la De la De la De la De la Cuatro Y llantos Y llantos Y llantos El resacen El resacen El resacen El resacen El resacen El resacen Mutual Y centro De jubilados Dos de octubre Suter Crece Día a día Balcarce 1663 Ramón Hugo Medina Secretario General Y comisión Directiva Seguimos en Altoqui Como siempre Con el fútbol Tucumano La semana pasada Estuvimos en la cobertura De lo que fue La eliminación De la Astenia En instancias ya decisivas Del torneo Del interior Y bueno Se presentó Una situación particular Con la Astenia Y su presentación Sobre todo En el partido Que tuvo que jugar Cotejo de vuelta Con Instituto de Santiago Bueno Después quedó eliminado Y toda la historia Que ya conocemos La comisión directiva Sintió que cumplió Su ciclo Y es por eso que Bueno Presentaron Memoria y Balance Y dejaron el cargo Recibimos al ex Presidente ahora De la Astenia Raúl Rodríguez Raúl ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Bien, bien Gracias a Dios Bien Resultando en la campaña Que hizo la Astenia La obra Que hizo la Astenia La gestión Creo que Bastante positiva Por lo que hicieron En el tiempo Que les tocó estar Nosotros Asumimos De la B a la A Y en el año Siguiente Subimos Al torneo regional Que hicimos buena Campaña Que llegamos Hasta Astenia Entonces Y después Nos sentimos Despojados Pero Por un montón De situaciones Además Nosotros Vemos al fútbol De una pasión Diferente Y otros Ven en el escritorio El fútbol Entonces Bueno Y esta fue la situación Cuando llegamos A esa instancia Además Con quién Podemos discutir Si la autoridad Estaba a 1200 kilómetros De distancia Y no hay forma Además Al Astenia No lo conocen Nadie Entonces Un pueblo Ahí No le lleven Ni la punta Siquiera Bueno Esto Nos dolió Y nos lo dolió Mucho Nos tocó Además Lo que más Nos indigna Que los mismos Tucumanos Colaboraron Para que salgan A Astenia Del campeonato Porque si Habieran ido A verla Allá Como fue El trato De la policía Hacia Lo integrante Del equipo A la comisión Directiva Y a la barra Era Venir Pero por demás Entonces Y acá Llegaron A la cancha Nuestra A las 10 De la mañana Custodiados Por el grupo Cero Entonces Y había No sé 50 60 Grupo Cero Estaban 37 De los que Contratábamos Nosotros Ellos contrataban Más caballería Y estaba Custodiada La barra Así De área Mirando a la tribuna Que no entra Nadie Siempre Entra después Después del partido Si a las 4 Ellos entran A las 4 y cuarto Y si a las 11 Ellos entran A las 11 y cuarto Siempre fue igual Y eso Entonces Estaba desolada La cancha Y estaba en el grupo Cero Entonces Y le digo Che ¿Quién paga todo esto? Dice No, ellos vienen ya Todos pagados Por el equipo Besitar Besitar Entonces ¿Y cómo están? Cuando yo llegué Estaba Ya haciendo precalentamiento Todo equipo Entonces Y ahí me entero Que adentro del vestuario Que no quedó una sola entrada Habían tenido problemas Entre jugadores Pero hay la casualidad Aquí Que después sale Que hubo armas de fuego Que se robó el equipo Que había amenazas Que había Armas blancas Yo la verdad Que lamento Por el grupo cero Pero no lo pueden Dejar en esas circunstancias El grupo cero Que supuestamente Es lo más especial Que hay en Tucumán Y es aquí Que si le han robado Era el grupo cero Porque estaban Cotudiéndolo a ellos Si le han pegado El grupo cero Si sacaban armas de fuego El grupo cero Y si había Armas blancas El grupo cero Además contra los 50 ¿Cuántos son los que practican? 20 Dos por cada uno ¿Dónde se nos vamos a acercar a nosotros? ¿En qué parte? Si nosotros Yo sé que le gritaron Cos, que sea Pero es el folclore del fútbol Pero de ahí que pasó Y después Este comisario Que no estuvo en la cancha ¿No? Lo llevó de la mano A cada una A la jefa de policía Para poner la denuncia Y que lo vean El médico forense Y acá está el informe Acá están las denuncias ¿Qué dice el comisario De la regional Este Que nunca hubo Ningún inconveniente Desarrolló con normalidad Entonces Nos sentimos muy perjudicados Pero por este comisario Entonces nosotros Estamos planteando Porque además Es un torneo de AFA Yo creo que Correponde el juez federal Entonces estamos conversando Con la gente De arte nacional Para hacer una presentación allá Y demandarlo Por más de ese bello De funcionarios públicos Y porque Todos los daños Que nos hizo la institución No va a haber recaudación Erogamos todo Pagamos todo No debemos nada a nadie Pero Este señor De va a haber por todo Tiene que Por lo menos Él puede ser el lugar De los comisarios Que te asignan Que no Y a escucharlo a ellos Porque si no Cualquiera Viene y hace un informe Y va allá Y él le cambia Es imposible Entonces yo sé Que en otros clubes También tuvo problemas Que quería Mandar la juega En Córdoba Entonces Pero ya Entonces no es con uno Es con todos los clubes Y si no se acomoda Que no Yo Pido a Dios Que no le hagan mismo A San Fernando Te pido a Dios Que no le hagan mismo Raúl Por ahí Se hablaba Antes de comenzar Este campeonato Del torneo interior Del poderío Del Instituto Deportivo Santiago De la apuesta fuerte Que hay Desde el gobierno de Santiago Para que este equipo Llegue A las primeras divisiones De fútbol argentino Y se ha manifestado Que al parecer Tiene que aceler Como sea ¿Ustedes esperaban esto? ¿Esperaban que Se ensucie tanto El deporte Los futbolísticos Con algo extra Futbolístico Y sacan a las teñas De su cancha? Mira Ya Más en frío Más Ahora si lo espero Pero antes No Antes decía Que decía Vino Equipo de Santiago Y en la cancha Nosotros metimos Siete goles Fuimos a A ¿Cómo se llama? Monte Quemado Monte Quemado Y ya nos decían Lo mismo Santiago Ahí Dice Que van a expulsa tres Le van a expulsa tres Y los tres mejores Los mismos santiagueños Los mismos santiagueños Nos decían Lo van a expulsa tres Entonces por eso No jugaron los tres Cuando fue allá En el entretiempo Le dice Todavía falta uno Que lo que le expulsa Todavía falta uno Que le expulsa Como decía El dirigente de ahí Y los expulsor hubo En el segundo tiempo Apenas empezó Entonces Uno escuchaba Pero puede decir No, no puedo creer Estas cosas No puedo Pero después venía Tucumán Y que un tucumano Te saque de la cancha Te monte un aperitivo Hay maquina Pagado Todos los policías Que estaban adentro Del campo de juego Además nosotros Nos dieron Treinta entradas Y ellos tenían Más de cien ¿Cómo es? ¿Quién controla? A ver Yo no O sea No entiendo Yo entiendo el fútbol Que se gana Y se pierde dentro de acá Pero no quieren ni jugarlo Porque pusieron Un montón de situaciones Donde no hubo nada Y ahí lo demuestra El comisario De la De la regional Este Es que no hubo nada No hubo nada De nada Pero que vos me digas Mirá No hubo nada Si alguien salió lastimado Por el grupo cero Son cincuenta Para cuidar veinte Entonces Tiene dos por cada uno ¿Dónde lo va a tocar? ¿Y quién se le va a animar De la Atenia Enfrentar al grupo cero? Esta es la situación Lo peor que Con esto Se dejó trunco Un proyecto Porque hablábamos Con los jugadores también De la Atenia Que esta era la final El que pasaba De esta llave Tenía muchísimas chances De ascender al argentino B Y con esto Que se ha tomado De lo extradeportivo Para mí A la Atenia Se ha truncado Lo que era La posibilidad Pero los mismos jugadores Quitaron el pan de su trabajo Exacto Ahora van a quedar parados Sin duda que sí Pero además Ellos van por su su sueldo Que no van Por bander Y a día a día Por eso Entonces Vos todo eso Le ves la cara A los jugadores Y yo que soy el presidente ¿Dónde reclamo? Aquí el reclamo Está a 1200 kilómetros Además Qué casualidad Que la terna arbitral Era una terna De Santiago del Estero De la terna de Rion Qué casualidad Y que el Becho Jugó un partido antes Al mismo equipo Entonces Después el manoseo También de cambiar Sobre la hora Al día El horario Volver al otro día Era medio implorico Pero yo le digo A la barra Que estuvo afuera Alentando al equipo Que me parece excelente Yo jamás imaginaba Que la barra Estía afuera del equipo Cantando Sin ver el partido Cantando Con bombos Entonces eso Es admirable Una cosa Que no se ve En otro lado Así que bueno Este Nosotros La van a seguir Raúl Hasta que bueno Tenga una respuesta No Este tema Quiero decirle Primero pedirle Disculpas al ministro Guazimbabue Porque Martín Que es mi hermano Estaba sacado Y le dijo algunas cosas Pedirle disculpas Porque no tiene nada que ver Porque él manda Hacer un trabajo Y el trabajo Puede ser bien O mal El lado de otra persona Y también quiero decirle Que nosotros Estamos viendo Con los abogados Este De arte nacional Pues llevarlo allá Porque si no aquí También capaz que Hay un juez De amigos De comisarios Los amarré Nada más No queremos ir a firme Porque él hizo Un gran daño A la tele Impresionante A todos los pueblos Que ustedes Lo conocen Como vive Como festeja Cuando gana La gente está en la calle Festejando Es una fiesta Y este señor Porque él quiso Lo sacó De la canya A las tenias Entonces Nosotros Además quiero decirle Que ya está La junta electoral Para que se presente lista Y así Entregarle a instituciones Que no tienen ninguna deuda Está ordenado Y seguramente Van a estar Apoyando ustedes Como lo hicieron No, sin duda que sí Además uno Nacido dentro de la canya Y bueno Lo quiere como tal Seguro Bueno Raúl Le agradecemos la presencia Y vamos a seguir de cerca Lo que pase Con esta situación Bueno, muchísimas gracias A ustedes Gracias por la visita Seguimos en el toque De esta manera La Liga Tucumana De fútbol Acompaña y apoya El crecimiento De nuestros clubes Liga Tucumana Cuna del fútbol Antes que te agarre La gripe Vení y vacunate Es gratis En todos los hospitales Y caps de la provincia Para embarazadas Mamás Hasta 5 meses Después del parto Niños de 6 meses A 2 años Inclusive Mayores de 65 años Y personas Entre 2 y 65 años Que pertenezcan A grupos de riesgo Vacunate Cuanto antes Mejor Gobierno de Tucumán San Martín San Martín No pudo ganar El partido Que tenía que ganar Antes de irse Al descanso En esta fecha libre Que tiene En el torneo Argentino A Lo cierto es que El equipo de Roldán Perdió 1 a 0 de local Y Esportivo del grano Aprovechó quizás Una de las Pocas posibilidades Que tuvo De pelota parada Que era lo que venía A buscar el conjunto Visitante Aprovechó Tras un rebote Y de esta manera Se llevó los 3 puntos Y deja a San Martín Prácticamente muy lejos De la lucha Por el ascenso Directo a la primera B nacional Resumen del juego Con la victoria El equipo cordobés Por 1 a 0 Estalla Ciudadela Ahí está San Martín Aparece el equipo De Carlos Roldán Encabezado por el emblema Capitán Figura Gustavo César Ibáñez San Martín Y otro partido Clave El santo Saluda Aparece también La terna arbitral Aplausos Bombas Papelitos Allí está el verde Allí está Esportivo Belgrano Belgrano De San Francisco Provincia De Córdoba El conjunto Que dirige Carlos Mazola Está en el campo De la Ciudadela Allí está el saludo Foreplay Saludo protocolar Todo listo Para el arranque Del partido En Ciudadela Pitará Carlos Córdoba 10 de la noche En todo el país Ya juegan San Martín Esportivo Belgrano La salida Para Urquiza Pelotazo largo Buscándola Al Movedizo Ezequiel Barrio Nuevo Venía saliendo Miranda Bustos Se viene Chacana Me gusta Se viene Chacana Ibañez A ver Enganche Ibañez 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 Cerquita Cerquita Ratón Lo expulsó También alguien Del banco De suplentes ¿Qué le pasa Al asistente? Agazapado Ojeda La orden del árbitro Irá a Barrio Nuevo No más Allí va el remate La pelota rebotó En González El remate Palol Gol Deportivo Belgrano Lo hizo Juan Pablo Francia Tomó el rebote Pelotazo Cruzado No llegó Ojeda Se pone en ventaja Esportivo El grano Uno Para el equipo Córdoba Cero Para San Martín Ahí está Ibañez A ver También está Molina A ver si Toma revancha San Martín Va Ibañez El tiro libre Baruco Baruco Pelota El tiro El tiro de esquina Juega Max Chanquía también Que la pedía ¡Gol! ¡Petro Rebezaño Le dice que no! Y acá se viene Urquiza Remate de Urquiza Pelota afuera Allí va Ibañez Hasta allí no más llegó No hay que perder allí Y perdieron no más Y se viene Perazzi Ahí está Ojeda Que salva Ojeda Que salva San Martín Treinta y dos La pelota viene Allí está A ver El pase al medio Baruco Se viene Chacana Así que remate Arriba el travesaño Molina 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 La chance Que desperdició Ahora sí Irán a buscar Lo a Chacana Allí no podía Despejaba la defensa Le va quedando a López Hay que meter el centro Hay que meter la bola al área Allí va el envío Chacana Cabezazo al medio No la podían bajar Para afuera El remate de Nico Roldán Afuera Salió pegadito al palo Allí lo van buscando Armini Quería Facundo Si juega atrás está Carrasco Señores No hay tiempo para más Abrazo Y festejo En el banco Suplentes Visitante Ganó Esportivo Belgrano 1 a 0 Gol de Juan Pablo Francia Victoria del equipo Córdoba Sobre San Martín 1 a 0 En Famaillá Trabajamos por vos Por el futuro Famaillá Una ciudad Que crece Seguimos avanzando Con obras Para el bienestar De nuestra comunidad Más educación Más cultura Turismo Recreación Y acción social Permanente Visita nuestro centro Turístico Único en el noroeste Argentino Y degustá Las empanadas Más ricas Del mundo Famaillá Capital nacional De la empanada Una ciudad Para los que vienen Para los que están Famaillá Se espera Los trescientos sesenta y cinco Días del año Intendencia Mellizo Orellana Vicería La Fusta Variada en pizzas Empanadas Esfijas Envíos a domicilio Sin cargo Teléfono Cuatro treinta y tres Trece cuarenta y dos Vicería La Fusta Ejército del Norte Esquina Santiago Soy Un chico de la calle Camino a la ciudad Comidada Sin molestar a nadie Voy Cortando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria De alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa Y escucho su voz Siempre La misma canción ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Estoy casi condenado A tener éxito Para no ser un perro fracasado Así, 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 así Así yo te he enseñado Generaciones, estas generaciones Marchan a mi lado Solo quiero jugar Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo fallar Ni, 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 ni ¡Gracias! Así pasaban los goles del torneo argentino B Bueno, algunos equipos que ya se despidieron Y otros que habrá que ver qué es lo que pasa Incluso ya por estas horas se está definiendo su situación Con respecto a lo que va a ocurrir con las sanciones del Consejo Federal Bueno, Mariano ya tiene todo listo acá Bueno, llegamos a un acuerdo Ha sido mucho la deliberación Está el pronóstico Para el pronóstico, pero está Bueno, para que sepan Saquemos un par y vamos a... Los jugadores de Atlético Que ya tenemos acá Atlético Huracán, ganador Atlético Dublax Rosario Central Apostamos a Dublax Y si da ese partido, se da como está Al equipo de Mostaza Le sacaremos una ventaja importante al resto Que apostaron todos por Rosario Central Bien Olimpo Banfield, empate Sí Boca Belgrano, ganador Belgrano Racing Colón, empate Rafaela Independiente, ganador Independiente Acá pesó mucho la decisión de Juan Exactamente Y es el pronóstico para que conozcan Los jugadores de Atlético Yo creo que no tanto la mía, va a pesar la de... La de... La de arriba La del jefe La del jefe Así que bueno Para que conozcan y sepan los jugadores de Atlético Que palpitaron o que por ahí estuvieron con nosotros El pronóstico de jugar al toque Como se llama este... Bien Este nuevo juego que vamos a tener acá ¿Qué ganamos? Y ya queda consideración de los jugadores Pero indumentales seguramente para sortear en el programa Para sortear Bien, me gusta, me gusta la idea para el regalo para los hinchas Y si, recuerden que quedó pendiente la carrera del karting Así que bueno También Algunos que son rapiditos Sí Algunos que son bastante... ¿Cuál es la especialidad de él? Seguro Son unos veloces Seguro, sí Mariano, con respecto a Atlético... Que no corre vuela, eh Sí, es verdad Atlético Concepción Bustos no sigue No sigue Daniel Bustos La comisión directiva le ha pedido su renuncia En la mañana de ayer Están hablando con Miguel Brandán Seguramente será el nuevo técnico de Atlético Concepción Para la Liga Tucumana de Fútbol Bueno Saludos en la parte final Saludos para Lito Que maneja la cancha de fútbol 5 de Concepción Bebé Que ve el programa Ya me lo venía pidiendo hace rato Así que el saludo para él Y bueno, para toda la gente también Para el que sigue todo lo que es Altoque Que ya se me hizo una laguna importante Pero son varios La próxima vamos a anotar Sí, sí, anótelo Juan, saludos Cumpleaños de la familia de Altoque, de Scrap Para Eugenia Salvatierra que está cumpleaños también Ah, bien Perfecto Saludos inmenso Y las felicitaciones Y el cumpleaños también de mi abuela Trinidad A través de internet lo va a ver el programa En Buenos Aires Así que el saludo inmenso Ah, bueno Buenísimo entonces El saludo La abuela Maneja Maneja Lo llama como la publicidad Bueno, el saludo para mis señores Que cumplió años el día domingo Gran anfitrion Así es, sí, sí Y para mi ahijado Bautista Que cumplió años el día lunes Así que bueno Festejos por estos días Así que de esta manera nos despedimos Será hasta la próxima semana Mariano Que la pase bien Y cuide todos los obsequios Juan, nos vemos Hasta la próxima semana Pórtense bien Chau Nos vemos Chau